Francia que te fuiste a estudiar, te fuiste a viajar, te fuiste... Francia surge como en el año 83 realmente. Estamos hablando que yo egreso más o menos en 79 de la Escuela de Arquitectura. Egreso y viene todo el proceso de titulación y yo ya estaba en teatro y que me gustaba el teatro pero no sabía si iba a poder ser actor, si tenía pasta para hacerlo o no, si tenía capacidad de hacerlo. Todas ambigüedades. Todas ambigüedades que duró más o menos unos tres años. Estaba en eso cuando había un personaje muy importante para la cultura chilena que fue Claire Duhamel, que fue una mujer que era actriz de profesión pero que estaba a cargo del chileno francés de cultura. Y en ese tiempo la Carmen, mi pareja actual, estaba viviendo en España o en Italia. Perdón, tú decís pareja actual pero ya hay como treinta y tantos años con ella. Sí, tiene como 38 años con ella. Mi pareja actual. Mi pareja actual. Ella estaba allá. Claro, ella estaba en Europa y se había ido con una beca, ¿no es cierto?, de ella en ese tiempo, era profesional de turismo. Ya. Después estudió periodismo, después de la vuelta, bueno, pues hizo su carrera. Pero ojo, yo tengo una foto aquí que te puedo golpear. A ver, a ver, a ver. ¿Me puedo golpear? Confírmame si es ella o no. Ah, pero es que no, sí, pues es ella. Gran circoteatro. Es que ahí ya, ella ya había entrado en periodismo y ahí le hace la producción. A la negra Esther. A la negra Esther. Ella produce la negra Esther junto con Andrés Pérez, claro. Por eso está ahí. Y ahí tú ya habías pareja de ella, ¿no? Ya éramos pareja, sí. Y ahí en ese, y ahí ya teníamos una hija, teníamos a la Rocío ya. La Rocío tenía un año. Y yo a la Carmen, claro, nos conocimos en el 83. Usted era el vecino, ¿quién era el vecino barrio? Sí, vecino, sí. Bellavista, la República Independiente de Bellavista. ¿Y eran vecinos? Vecinos. ¿Y se cachaban, salían a carretear juntos? Vecinos que teníamos amigos comunes. ¿Ya? Estamos hablando del año, de los comienzos de los 80, en donde existían, no sé, todas las grandes protestas contra la dictadura. El barrio Bellavista era un barrio organizado, era un barrio de protesta así, pero heavy. ¿Ahí te empezaste a enganchar con ella? Claro. ¿Pero de amigo? De amigo, pues. De amigo, y de amigo, bueno, de amigo con ventaja. Ya, ya, ya. ¿Empezaste ahí el romance? Empezamos ahí la relación, sí. Una relación además de mucho apoyo mutuo, ¿te crees? Porque nosotros que nos manifestábamos en un lado y para arrancarnos, nos llevábamos por los techos a las casas, a la casa de los vecinos, etcétera, etcétera. ¿También toda esa mezcla? Sí, claro, había toda una logística ahí de protesta. ¿Y por qué ella se va a Europa? ¿A estudiar también y tú también al mismo tiempo? Ella parte antes. Parte antes cuando estábamos recién en el Pueblo León, entonces parte antes y bueno, y ahí hay como un imán, ¿no es cierto?, para ir a Europa. Además yo tenía muchas ganas de ir a conocer el teatro francés, que yo tenía la imagen del teatro francés del año 70, un teatro de vanguardia. Un día recibo una carta que me dice que está preparando un montaje para el Festival de Otoño de París del año 84. ¿Esto es francés? Me voy, bien sûr. ¿Vos parles francés? Yo parlo francés, oui. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Me cachamos de qué? Ah. Y yo a partir de esa suerte enorme, de esa... Oportunidad única. Oportunidad única en la vida. Ese fue el momento en que yo dije ya, se acabó la arquitectura, se termina, voy a dedicarme a esto. ¿Vale? Y entonces me fui a Francia, me quedé dos años en Francia, después de trabajar con esta compañía, me quedé tratando de hacer lo que se podía, ¿no es cierto? Trabajando como recepcionista de hotel o en los restaurantes, en las cocinas, preparando platos, haciendo las tolas lo que se podía. Era muy difícil para mí, porque además estaba muy novato en el arte de actuar y por otro lado era totalmente extranjero, o sea, en términos de lenguaje, obviamente hablaba como gringo. Y aunque tú eras confundido con Jeremy Irons, igual no te iban a dar el papel. No, no, no todavía. Además que Jeremy Irons estaba recién empezando. ¿Cómo estuve ahí el pase que te iban? Jeremy Irons. Es parecido a Jeremy Irons. Claro, ahí estuve dos años y cuando regresé, ya regresé, decidí a trabajar como actor. ¿Y cómo te fue cuando llegaste a pedir pega? Gracias. ¡Gracias!